¿Cómo es el presidente? Buenas tardes. Insignidos miembros del partido, ciudadanos ricos de otras naciones, compañeros y compañeras, le damos a todo una bienvenida provocando su presencia en Cataluña. La clausura del séptimo congreso del partido nos trajo muchas cosas a la luz. Entre ellas, el fuerte crecimiento del partido y la viviente democracia de nuestro país. Es por eso que nos reunimos hoy, dando cuenta de la gran presencia que tenemos hoy los pereístas en el área metropolitana de Washington. Vamos rumbo a la celebración del sueño de muchos que vinieron antes de convertir el área metropolitana de Washington en seccional. Hoy damos inicio a esta visión trayendo como candidato a quien liderará dicha seccional. El programa de hoy es corto, pero esperamos que haya deslocado. Le damos de nuevo las gracias por acompañarnos en esta cabronosa tarde y esperamos continuar contando con su apoyo. Muchas gracias.